...de México, entonces puso en marcha un servicio emergente, que por cierto ayer se ajustó a fin... Bueno, pues nos metimos a Google Maps, a Google Earth. Usted sabe que puede ver prácticamente cualquier punto de cualquier parte del mundo con una grabación que es de tiempo atrás, de hace algunas semanas o de hace algunos meses, dependiendo de la zona. Y entonces nos fuimos a la línea... ...día 2, y en México sigue y seguirá desde luego el luto por la tragedia en la línea 12 del metro. La peor en esta ciudad desde el terremoto del 19... ...un poco los datos, los datos comprobables que hay sobre la estructura de la línea 12 del metro. En junio del 2000... Y ahí, en medio del país, está la Ciudad de México. Y en ella se está secando una de las zonas lacustres más importantes de la zona centro, Xochimilco. Y esta vez no es propiamente por la sequía, sino por la sobreexplotación de manantiales y el crecimiento de asentamiento. En el análisis nos enlazamos hasta su casa con la distancia, con nuestro querido René Delgado. René.